El mundo está loco El mundo está loco El mundo está loco El mundo está loco Y algunos cogen el coche Lo cogen pa' pasear Y le meten la primera Y la apretan al pedal Y saben lo que le esperan Y lo que puede pasar Que otros no tengan culpa Que otros no tengan culpa Y no tengan que pagar No, 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 no Y el mundo está loco Loco, loco Y el mundo está loco Loco, loco Y el mundo está loco Loco, loco, loco Y el mundo está loco, loco Y el mundo está loco Loco de andar En una reunión de amigos Cuando más tranquilo Cuando más tranquilo estaba Y el mundo está loco, loco, loco Y el mundo está loco, loco Y el mundo está loco, loco Y el mundo está loco, loco